TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Agencia Nacional Minera estuvo en el departamento de Boyacá. Allí anunció que hay 1.389 títulos en ese departamento, solo 5 son de gran minería y el 70% de todos los títulos son de minería de carbón. El mayor índice de accidentalidad en el país lo tiene el departamento de Boyacá, siendo así que en el 2017 se presentaron 30 accidentes mineros. Mire, el departamento de Boyacá tiene 1.389 títulos, de los cuales solo alrededor de 5 son de gran minería, del resto es pequeña minería, el 90% es subterránea y el 70% es de carbón. El departamento representa el mayor índice de accidentalidad en el país, por eso la gran apuesta que tenemos en prevención y en control. En el último año se presentaron 30 accidentes, entonces es un llamado de verdad fuerte y con el gobernador así lo ha hecho, no queremos que el departamento siga poniendo víctimas en esta actividad y nosotros tenemos una campaña que queremos decir en la mina primero la vida.